bienvenidos a un nuevo vídeo de one putman de stronger hoy vamos a ver una sección del equipamiento donde pone tarjeta de equipamiento en lugar nos vamos a ir justamente a objetos exclusivos y vamos a ver cómo avanzar los objetos exclusivos nos vamos al collar de abay más le damos a potenciar y aquí esto ya lo vimos es simplemente darle experiencia y potencial y nos va a ir subiendo de nivel y nos va a ir mejorando las estadísticas luego tenemos aquí ascender que esto es bastante interesante en donde nosotros vamos a poder subir lo que sería el poder lo que sería la segunda estadística es decir como veis tiene ataque al principio que es lo que subimos cuando subimos de nivel y de rango y luego con las estrellitas lo que hacemos es ascenderlo y para ascenderlo necesitamos los materiales que estamos viendo aquí serían tickets de ascensión serían el colgante que ahora vamos a ver cómo lo podemos obtener y también necesitaríamos cristales y por último necesitaríamos núcleo del cristal y esto haría que su definitiva cambiara a lo siguiente que atacaría un solo objetivo de la fiera trasera como suele hacer y lo que haríamos es aumentar los combos y el daño los combos serían de 3 a 5 yo creo que antes eran de 3 a 4 y subiría de 3 a 5 y el daño aumentaría considerablemente al ascenderlo donde podemos obtener todas y cada una de las cosas vamos a ir por parte del personaje nos vamos a ir al almacén de suministros y aquí aquí nosotros vamos a poder como siempre puedes conseguir un confort gratuito luego podemos abrir con tickets unos cuantos el primero es como estáis viendo de experiencia le damos a confirmar luego nos vamos a materiales de investigación también podemos abrir unos gratuitos y con tickets pues podemos abrir pero el que nos interesa los premios que nos interesa nos interesarían estarían aquí y podemos verlo aquí las recompensas que vamos a obtener aquí lo veis materiales materiales de equipamiento los que nos irían dando y como veis aquí podemos obtener el cristal el núcleo incluso la tarjeta vamos a abrir las 5 que nos quedan por hoy y como veis aquí tenemos la tarjeta de abstención tenemos un tenemos un núcleo de cristales y tenemos cristales aparte de tarjetas de experiencia y aparte para conseguir el colgante de abay más que yo ya lo he hecho lo que es lo que tendríamos que hacer es comprar fragmentos aquí como veis a mí me han sobrado 27 tenía 77 lo he sintetizado y he conseguido un conga un colgante de para abay más aquí podéis ver todas las piezas de equipamiento que tenemos para los diferentes héroes que podemos conseguir aquí está la de llenos está la de chica mosquito está la de ventisca está la del hombre sonrisa por poneros algunos ejemplos está en la de rey del cielo está la de esta es la de la de se me ha ido el nombre vamos a lo lo vamos a ver en personaje se me ha ido el nombre está la de el rey bestia que se me había ido el nombre volvemos un momento se me había ido el nombre en intercambio pues tenemos esa rey bestia también rey de los cielos combo infinito doctor jenus hay unas cuantas que nos van a venir muy bien nosotros hemos conseguido la o yo en este caso he conseguido la de la va y más y ahora que la tenemos y hemos conseguido nos vamos aquí le damos a potenciar nos vamos a ascender y como ella lo hemos conseguido todo le damos a ascender y como veis pues su definitiva pues ha mejorado bastante aquí lo vemos cómo mejora su definitiva nos vamos a ir por ejemplo al rey del cielo que necesitaríamos prácticamente lo mismo y su definitiva mejoraría nosotros nosotros vamos a ver su definitiva normal en un momento personajes habilidades y nos vamos a su definitiva aquí la tenemos ataca a todos los enemigos con cuatro golpes le infligimos 140 por ciento de daño con probabilidad de aturdimiento durante un turno y ahora vamos a ver su definitiva avanzada nos vamos a ascender y le damos a vista previa de definitiva y aquí vemos cómo el ataque aumenta bastante en la definitiva avanza la animación también cambia un poco de su definitiva en llenos por ejemplo cambia de color cambia un poco la cinemática de la definitiva y hace más daño hemos visto que podemos obtener todos los objetos en el almacén de suministro y también los podemos obtener en la tienda en la tienda en la tienda nos vamos a genética y tenemos núcleo tenemos la tarjeta y tenemos los cristales y también tenemos algunas insignia vale que podemos sintetizar en este caso insignia de de demonio en este tendríamos esta no sé si en algún sitio tendremos alguna insignia más creo que sí aquí tenemos una insignia la insignia de clase a para comprar y sintetizar en la tienda del club y ya creo que ahí no hay más insignia en la zona diaria tampoco a ver en la oferta tampoco aquí nos suelen salir esto es para avanzar siempre personaje y ser de personaje sería en genética y en club tendremos las insignia en torneo tampoco tendremos insignia pero en estas dos sí que podremos conseguir insignia para poder avanzar la definitiva de los personajes en este caso de hemos avanzado la de ava y más y hemos obtenido bastante poder es simplemente paciencia y otro sitio donde nosotros podemos conseguir cristales y núcleos nos vamos a desafiar nos vamos al instituto de genética y ya estamos viendo que hay los premios son eso aquí simplemente pues tenemos que jugar todos los días por ejemplo la última sala el último piso al que llegamos haríamos un barrido rápido ahí tenemos el barrido y luego tendríamos para elegir no vamos a emitir para voy a elegir los beneficios en un momento porque si no lo voy a elegir rápido crítico tasa de crítico poder de bloqueo siguiente tasa de crítico y tasa de crítico tasa de bloqueo daño crítico seguimos reducción de daño tasa de crítico siguiente y aquí vamos a subir la tasa de bloqueo que es lo que podemos conseguir ya saltamos la siguiente porque no podemos y como veis nos van a dar cristales nos van a dar núcleos cristales monedas de genética que lo iríamos a intercambiar en la tienda tarjeta experiencia para subir los equipamientos especiales de los personajes todo eso lo vamos a conseguir aquí simplemente jugando a diario y subiendo salas las salas se dividen en como veis hasta ocho y una vez que llegamos a la tienda a la octava podemos hacer un barrido total de este modo de juego ahí obtenemos todas estas todos estos recursos y en la tienda de suministro es donde vamos a obtener en el almacén de suministro es donde a cambio de los tickets que ahora veis que tenemos 104 nosotros vamos a poder obtener pues digamos los fragmentos de los equipamientos especiales de los personajes para subirle su habilidad de momento a mí me salen de personajes normales personajes raros y personajes sr y también podemos comprar aquí los propios tickets la propia tarjeta de ascensión para mejorar las habilidades de los personajes y de esta manera nosotros vamos a poder subir lo que sería el objeto exclusivo de cada uno de los personajes recomiendo que al principio o de mientras que estáis subiendo a los personajes os centréis en lo que mejor se le da a los personajes es decir por ejemplo dulce máscara o abai más en inglés lo que mejor se le da es atacar entonces como veis hay una diferencia entre la pertenencia y la insignia le tengo más subida la pertenencia por ejemplo al hombre sonrisa le tengo más subida también la pertenencia que la insignia aunque aguanta bastante pero como daña de aria le he subido más el ataque sin embargo por ejemplo si nos vamos a darts pues le tengo subida más la insignia exclusiva que su pertenencia porque me interesa más que aguante lo máximo posible a que pegue sobre todo ahora al principio los recursos los vamos a ir obteniendo son limitados entre comillas es decir los recursos son limitados por día o por semana pero con el tiempo vamos a ir pudiendo obtener recursos para los personajes que vayamos a usar recomiendo en este juego que os centréis en 6 héroes y os centréis en 6 villanos muy recomendable tanto para subirlos de nivel como para subir sus habilidades como para ascenderlos como para obtener estrellas como para ponerle equipamiento recomiendo que 12 personajes 6 héroes y 6 villanos os centréis os centréis en ellos porque los recursos no son ilimitados a menos que paguéis y a menos que paguéis mucho no van a ser ilimitados entonces mi recomendación es que os centréis en 6 héroes y os centréis en 6 villanos y le vayáis subiendo pues sus pertenencias sus insignias y sus equipamientos hablando del equipamiento ya que hemos visto como ascender las insignias exclusivas el equipamiento el equipamiento que yo os recomiendo ascender son los equipamientos especiales es decir estos equipamientos que estáis aquí viendo con un brillo por ejemplo la camiseta de darts como veis tiene una estadística especial tiene ataque luego tiene un porcentaje de ataque y tiene una tercera estadística que es más porcentaje de ataque si nos vamos a las botas de combate pues lo mismo tiene ataque tiene un porcentaje de ataque y luego tiene una estadística especial de defensa y una estadística especial de golpe en porcentaje y con el pantalón lo mismo tiene sus dos estadísticas y luego tiene dos estadísticas adicionales y si lo comparamos nos vamos a las gafas y como veis solo tiene dos estadísticas y no es como las anteriores que tienen una estadística especial así que si vais a ascender equipamiento os recomiendo que el equipamiento que ascendáis sea el especial el que brilla vale el que tiene movimiento y brilla es el que yo os recomiendo ascender el otro el otro equipamiento este vamos a darle a potenciar para que nos salga la pestaña no lo recomiendo ascender porque no tiene las estadísticas especiales recomiendo ascender el que tiene estadísticas extra o estadísticas especiales y vais a ahorrar recursos y vais vais a mejorar en el juego y como os digo vais a mejorar bastantes recursos centrándonos en mejorar en subir en ascender los que os dan estadísticas especiales por ejemplo aquí os he puesto chica mosquito porque es la única que tiene un raro especial y como veis a diferencia del anterior del del azul que no es raro tiene tres estadísticas en lugar de dos o una tiene tres estadísticas y es el único que tengo en raro que digamos un equipamiento especial y son los que recomiendo subir si veis todos los que yo he ascendido que por lo menos tienen una estrella tienen este aún no lo es no lo he ascendido de hecho lo voy a lo haré ahora mismo no tengo tickets tres es el único que no he ascendido de los que brillan como veis este raro como no tiene una estadística especial no lo he ascendido en hay más pues si he ascendido los cuatro en el hombre sonrisa este lo he ascendido por error pero vamos esto se puede retornar nosotros le damos aquí a bolsa de equipamiento imaginaros que yo quito esta capa la voy a eliminar luego la pondré le doy a desmantelar y le doy a reversión de tarjeta y como veis aquí tengo pongo la capa si pongo la reversión al 100% por un costo de diamantes que a mí me parece bastante digamos asequible de pagar pues recuperaría el ticket la tarjeta de ascensión que por error he ascendido el equipamiento aparte del dinero que he invertido en ascender el equipamiento y al igual que los tickets que hemos invertido al ascender el equipamiento así que si como os pasa como a mí que por error habéis eh ascendido un equipamiento eh se puede revertir pero yo os recomiendo que solo ascendáis los especiales del ya sea del grado que sea azul raro legendario del grado que sea si llegáis a tener ya alguno que es legendario como veis en llenos también están ascendidos todos que son especiales hemos visto que están ascendidos todos que son especiales como veis en king en el rey bestia perdón solo he ascendido el que es especial el resto no lo he ascendido moment rider aún no he ascendido ninguno son especiales pero estoy esperando que me salga algún equipamiento con estadística en porcentaje que sería mejor eh si nos vamos a ventisca como veis los que tengo ascendido eh son especiales y como veis tienen el porcentaje la segunda estadística va en porcentaje y son los que tengo encendido eh en doctor joe no tengo ninguno especial no he ascendido ninguno en como infinito no tengo ninguno especial tampoco he ascendido eh aquí en cabuto lo acabo de obtener hace poco simplemente lo estoy equipando para tenerlo orientado con boros igual lo estoy equipando para tenerlo orientado pero como veis no son ninguno especiales solo me estoy centrando en ascender eh los especiales para digamos ahorrar recursos que los tickets eh los vamos obteniendo no difícilmente pero es un recurso bastante valioso y en el cual tenemos que invertir recursos que a lo mejor durante un tiempo tenemos que invertir en otra en otra cosa para ir mejorando los personajes lo importante es eso en el equipamiento solo ascender eh los especiales y en el objeto exclusivo ascender digamos al sobre todo en los que se especialiste un personaje por ejemplo ya hemos dicho que en dulce máscara o abai más en inglés pues he ascendido su ataque en en dar estoy ascendiendo su defensa por ejemplo en kabuto voy a ascender cuando me centre en él cuando empiece a subirlo en serio me voy a centrar en su insignia de dragón en boros al contrario me voy a centrar en la armadura de boros porque lo voy a especializar en el ataque doctor genus como veis claramente me ha ascendido a su insignia de forajido en ventisca aunque está equilibrado como veis me estoy centrando más en su ataque en mama en rider como veis me estoy centrando sobre todo en su en su insignia clase c y simplemente depende de lo que nos interese cada personaje llegará un momento cuando avancemos mucho en el juego que ascenderemos ambas al mismo nivel y lo tengamos todo potenciado pero sobre todo al inicio para ahorrar recursos es muy recomendable es muy recomendable centrarse en lo que queremos de un personaje si queremos que nos aguante nos centramos en su insignia si queremos que pegue fuerte nos centramos en su pertenencia es un consejo que os doy y si podéis seguirlo no podéis seguirlo como veis pues las insignia y la pertenencia al subirlo a subirlo a una estrella nos activan digamos una estadística extra en este caso por ejemplo en dar nos activa nos está activando bloqueo más 5 y si le subiéramos el ataque daño crítico más 5 si nos vamos a más y más pues vemos que es lo mismo que los objetos exclusivos nos están dando las mismas estadísticas bloqueo y daño crítico como veis cambiamos de personaje y son las mismas estadísticas bloqueo y daño crítico y bien pues este es mi consejo por el día de hoy y cómo poder ascender tanto la pertenencia como las insignias hemos visto dónde podemos obtener los objetos y también hemos visto dónde podemos eh obtener los fragmentos de insignia muchos son en el almacén de suministro voy a poner por ejemplo aquí eh cabuto esto lo vamos a poder obtener aunque sea SSR lo vamos a poder obtener en almacén de suministro por tique y también que se me olvidaba una última cosa nos vamos a ir a casa un último sitio donde podemos obtener eh fragmentos de insignia que casi se me iba era en las peticiones en casa aquí en las misiones sobre todo especiales vamos a poder obtener en esta en este caso no pero vamos a poder obtener voy a darle asignación rápida a las dos que me interesa y la del rey del mar profundo asignación rápida empezamos y vamos a actualizar las misiones hemos aceptado actualizamos las misiones y como veis aquí estamos obteniendo insignia en las dos especiales la de el rey de las profundidades y el señor de las profundidades pues como veis estamos podemos obtenemos fragmentos de insignia aquí los tenemos insignia de dragón e insignia de clase S pues estas las hacemos ponemos asignación rápida aquí igual asignación rápida le vamos a empezar y cuando completemos las misiones cuando pase el tiempo del progreso vamos a poder obtener las insignias luego las que no son especiales nos van a dar eh cofre de investigación para los los líderes los jefes como lleno el rey del más profundo chica mosquito doctor lleno sabay más chico emperador nos van a dar cofres que nos van a servir para la investigación para mejorar sus habilidades de líderes de hecho llenos aquí nos marca aquí arriba nos marca que eh eso lo que vamos a obtener nos va a ayudar a potenciar su habilidad de líder en el laboratorio que lo tenemos aquí como veis eh tengo eh el poder a justicia el poder de ídolo el poder sangriento y el poder genético las habilidades de líderes de cada uno de ellos eh chica mosquito eh abay más y llenos lo tengo en nivel 1 eh doctor llenos aún no lo tengo en nivel 1 porque me faltaría la última parte que tenemos aquí y como veis eh al evolucionar las habilidades van a obtener un poder diferente hasta llegar al nivel 17 que es eh digamos la última evolución de su habilidad de líder eso también es bastante importante aparte de poder conseguir insignia en las peticiones de la casa y con esto hemos cubierto lo que sería el equipamiento especial de cada personaje con su con sus insignias especiales y con sus pertenencias exclusivas bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos y